Más cariño y vendido, naranjas allá por la sierra No vas pa' poder comer, nunca se avergüenza de eso Encontrarlo en el ser, que es un orgullo para él Hoy lo más pariente, es que se me va a hacer ni que siga la Marta Para los que no saben quién es Guzmán, con gusto de él voy a hablar Apoyado por el Mario, por Nacho y conmigo Y amigos que andan por ahí, él forma parte del cárcel más fuerte que existe Este culo culiacán, trae la camisa bien, pues orgulloso lo dice Yo soy el Chapo Guzmán Y mi reciro son mi alegría, también mi tristeza Es que te voy a extrañar, fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha Fuiste un chapito Guzmán, te van a archivar, no estoy de verdad, pero yo sé Me pregunto si es un Guzmán, también a tu hermano Alfredo Dios saben que los quiero, Dios me los ha de cuidar Aunque no soy tan grande, aunque no soy el Chapito Muy pocos me han de llegar, soy bravo de amor, herencia, también soy ameno Así somos los Guzmán, un saludo para mi gente de Bahía y de Aguardo Y también la Culiacán, ranchío de Jesús María Yo nunca he perdido, conmigo te debería dar ¡Bravo! ¡Bravo!